Octavo ritmo del Baila Contigo presentamos A Camín y al Príncipe de la Chaca Un loco, un caramelito que se fue mi corazón Y luego te voy a olvidar Perfecto, no chicos, tenemos que prever una pantalla letra A la gente del Príncipe que queda afuera Señores, no tenemos más espacio en el estudio Es lo que tenemos Mil metros cuadrados, no nos da basto, por favor Hay gente afuera del Príncipe Si hay gente que pasa, saluda a la gente del Príncipe que está afuera Saludos para ellos también Bueno, Príncipe, ¿cómo te va? ¿Bien? Más que bien, contento, feliz Porque vamos a abrir de vuelta este nuevo ritmo Vamos a romper el hielo Y le dejamos ahí un regalito A los jurados Brigadereiros Desde Brasil para Paraguay Así que espero que les guste De parte de Falon, de Camín Y de parte mía Perfecto, ¿cómo le va? Camín, ¿cómo anda? Feliz, contenta Más aún porque están todos los miembros de mi familia Y bueno, quiero dedicarle este baile especial A un tío que está un poquito mal de salud A mi tío Tito, le amo Vamos tío, fuerza Vas a salir de esta Y te adoramos y te admiramos un montón Bueno, ¿quién vino? Vino los que están allí Descríbeme por favor Que ahí está la familia también ¿Quiénes vinieron de la familia? Contanos Volvió mi papá Hoy vamos a romper porque volvió el señor Perfecto Bueno, y Príncipe Estaba buscando por ahí Su novia no volvió a venir nunca más O sea, ¿se arreglaron con la novia o ya... ¿Y sed? Cien veces lo mismo, no te cansaron No, porque pregunto El reggaeton no vino Ahora yo pensé, dije Ojalá que se arreglen Que regrese la novia No pasó nada No hubo reconciliación entonces No, 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 no hubo Soltero Ella está soltera Cada uno Coge su rumbo de vuelta No, la vi en el conejo el otro día Justamente me la crucé Le iba a preguntar Y no, no, no tuve tiempo la verdad Pero bueno El Príncipe hoy está soltero entonces Sí, soltero Por un buen tiempo Pero uno no sabe cuánto tiempo va a estar soltero Puede ser que vuelva con la novia o no No, no, no Ya terminó, ya terminó Y nada Igual terminamos bien Le deseo lo mejor Ella se queda igual en Paraguay Porque va a hacer su carrera artística acá Además, ella está para el próximo baila Está lista Para el próximo así es que nada Todas las bendiciones para ella O sea, decime una cosa Así como ella te venía a ver a vos Hasta el ritmo número 6 Vas a venir a verla a ella también o no En la siguiente temporada Sí, sí, como amigo Como amigo Gracias, vale Sí, sí, como amigo Como apoyarle Ella estuvo conmigo Ella vino en calidad de novia No en calidad de amiga No, como amigo Ya venía a apoyarle Como ella vino a apoyarme acá Como amigo Perdón, sí, ¿qué pasó, doctora? En la investiga En el no que voy Me contaron que el pinche Sigue enamorado De Delfina ¿Cierto eso, Prince? Y el amor no va a terminar en una semana En dos Difíciles No, me parece muy bien Estoy de acuerdo Muchos momentos lindos Muchas cosas buenas Ella aprendió de mí Yo aprendí de ella Y bueno, por cosas la vida no se dio Pero quedamos bien La positiva para ella Bendiciones, Delfi Y acá estoy 24-7 Lo que necesites siempre No hay posibilidad de que se arreglen No hay posibilidad de que se arreglen No hay nada Una linda pareja, Sia, ¿no? Una linda pareja Pedile perdón en vivo Si es que hiciste algo Algo acá Te estás viendo A lo mejor Ay, seguro que sí Y el tiempo seguro Va a dar esa respuesta Pero hablale a la cámara Decile Lali lo que quiere saber A ver, entre paréntesis ¿Quién la cagó? Si fuiste vos o fue ella O sea, si fuiste vos Tenés que pedir perdón Es más o menos por donde va Lali Y famoso es el hombre Que va a hacer algo O sea, Lali quiere saber Por qué rompieron Quiere saber, Lali Porque no lo entendíamos Nomás Le portaste mal Vos no le metiste los cuernos Jamás Con propiedad lo digo Ella sabe bien Que ella nunca me pilló No, no se dio nomás Y bueno Yo decidí ¿Le amás? ¿Le amás? Obvio, obvio que sí ¿Qué amás todavía? Hace 18 días Ya que terminamos Un poquito Aparte tiene una cosa Me encanta Porque dijo Nunca me pilló Nunca me pilló Claro 18 días Imagínate la cuenta Que lleva llorando A la noche seguro Perfecto Bueno Señor Arias ¿Le quiere preguntar algo A usted a la señorita? Por favor Oye, está bien hoy Me imagino que está De mejor humor Porque está el padre Allá está la hermana ¿Mellisa o gemela? La hermana ¿Mellisa? ¿Cuál es el nombre De la hermana Mellisa? Mi Mellisa se llama Ara Mi hermana mayor Daisy Y vino por milagro Del cielo No sé qué pasó Pero vino mi hermano Amirá, vos vinieron Todos a verla Todos al baile En la siguiente temporada Todos al baile Sí, por favor Bueno Estamos para empezar Estamos para comenzar Chicos Bueno Perdón Un segundito ¿De qué se trata El material que ponemos antes Ahora, por favor? ¿Cómo? Un audio De la teleaudiencia A ver A ver A ver No lo entiendo Singla Vení un segundito Por favor Porque no entiendo mucho Vení un segundito Vení, vení, vení Vení, vení Vení por favor No me tenés que explicar Como todos los ritmos Me tenés que explicar De qué se trata El material que va a ir Antes del baile De cada pareja No le des la espalda A la cámara, por favor Ahí está la cámara Un hombre de televisión De tantos años Le da la espalda A la cámara No puedo entender esto Por favor Señores La persona más importante Después del propietario De este canal Está aquí con nosotros Y nos va a explicar De qué se trata Este material Perdón ¿Se ve bien ahí o no? ¿Se ve bien ahí o no? Bueno, perfecto Explíquenos Qué vamos a ver Antes de cada ritmo Por favor No sé si pusieron En esa parte Pero hubo fuego El juego de la botella Por ejemplo Y no sé si Si está en el material Pero pará Se trata Escúchame A ver Se trata del juego De la botella No puede ser Pero eso fue la ronda Pasada Ah, no Entonces ya no pusieron Bueno, perfecto Bueno, pero Esta ronda ¿De qué se trata Esta ronda? Esa tronda ¿De qué se trata? Ahí van a ver En el material Voy a cagar la sorpresa Ahora van a ver Ah, perfecto Es la sorpresa Claro Está sudando un poquito Tiene que cortarse un poco el pelo Chicos, hay maquillaje Por ahí Que lookearlo un poco Este muchacho No, no, estamos bien Estamos bien Perfecto Muchísimas gracias Señor Muy amable Como siempre Y me encanta Por favor ¿De qué se viene? Y ya van a ver Es sorpresa Beijo